Vamos a reparar chicas nuestras puntas. ¿Saben que las puntas es la parte más vieja de nuestro cabello? A veces tienen nudos, tienen horquetillas, se ponen dobles estas puntas. Opacas, sin brillo. Vamos a recuperar esas puntas maltratadas. Hola mis chicas rizadas, Afruda Crespas, bienvenidas nuevamente a tu Loretta Chobix. Hoy voy a compartir contigo los cuidados que debemos hacer para cuidar las puntas de nuestro cabello. Como viste al principio de este video, de eso se trata hoy aquí en Loretta Chobix, reparar nuestras puntas. Y si llegaste aquí a través de ese título porque quieres ver cómo reparar y cuidar tus puntas o cómo lo hago yo, te invito también a que te suscribas a este canal, suscríbete y activa la campana, pues siempre estoy compartiendo tratamientos naturales, otras cositas para hacer una vida natural. Bien chicas, esta mascarilla la vamos a preparar de una forma muy simple y rápida. Lo que vamos a estar utilizando es más o menos 65 mililitros de aceite de almendra y una banana, la cual vamos a pelar, vamos a agregarla donde sea que la podemos triturar. También si quieres puedes utilizar como una licuadora o algún triturante para que esta quede como un purecito, así bien blandita, bien cosita, yo esta vez traté de utilizar este instrumento para triturar muy bien la banana. Una vez después que ya la vi bien, bien, bien purecito, bien así como una papillita, pues utilicé un colador para colarla muy bien, ya que no quiero que se me queden ningún tipo de partículas en mi cabello. Después de haberla colado, lo siguiente que hice fue agregar el aceite de almendras y mezclar esto muy bien, remover, 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 todo esto para que se forme esa cremita así, para que quede como bien cremosito, pues mientras más batimos esto, más cremoso se va a volver esta mascarilla. Así de fácil y rápido se puede lograr preparar una mascarilla que va a hidratarnos las puntas, que va a repararnos esas puntas, que van a dejar esas puntas hermosas como me han quedado a mí y no te dejes llevar de cómo me ha quedado a mí mi cabello, porque este es mi tipo de pelo, yo lo conozco y a veces por todas las cosas que hago sé muy bien que me quedaron bien, pero si tú tienes otro tipo de cabello, un rizo más suelto, un rizo más hermoso, te reto a que la pruebes porque te va a encantar, ya que cada tipo de cabello reacciona diferente y si yo siento que mi pelo quedó hermoso, el tuyo que es más bonito, ¿cómo quedará? Y de eso se trata, que a veces vemos unos videos y decimos pero el pelo no se le ve tan bonito, pues este es mi pelo, por más cosas que haga lo puedo ver así, se me queda así, la suavidad o las cosas, esta soy yo, este es mi pelo y estos son los resultados. Bien chicas, después de preparar esta mascarilla hidratante especial para nuestra punta lo siguiente que hago es retirar todos esos productos que contienen o que se encuentran en mi cabello, así es, para que todas esas cosas penetren mucho mejor debemos tratar de retirar todas esas acumulaciones de productos si señor, porque tenemos geles, tenemos o crema de peinar sucio del medio ambiente y todas esas cosas, entonces lo que hago es tratar de retirar con agua tibia todas esas cosas, de esta manera mi cabello está preparado para nutrirse mucho mejor pues lo que hago es tomar una toallita para retirar el exceso de agua que ha quedado en mi pelo pues bien chicas, ahora me voy a aplicar esta mascarilla en las puntas pero como yo me llamo Loreta y yo no me conformo simplemente con cuidar mis puntas pues yo decidí ponerla en las puntas, en el medio, en el cuero cabelludo y nutrir mi cabello en general, pues al final tengo un cabello seco y pintado y hay que cuidarlo en fin, lo apliqué no solamente en las puntas, también en todo mi cabello al final, después que coloqué este tratamiento en mis puntas, en el medio, en el cuero cabelludo le di un poquito de masaje y listo me hice unos tweets como siempre y al final coloqué un gorrito plástico, un gorrito térmico una gorra de invierno, arriba de la gorra me puse un turbante y como luego al final la toallita que utilicé para secar mi pelo o sea que yo hice, ya tú sabes, Macalor no podía tener la cabeza y al final después pasado unos más o menos una hora creo que lo dejé más o menos una hora o un poquito más porque me puse a hacer unas cuantas cosas te digo mi amor que el aceite me estaba corriendo por el cuerpo pero nada que ver, lo tomé, me lo puse por las manos que tengo bien reseca con este clima que está horrible y ya no pasa nada eso era guineo y aceite de almendra muy bueno para el cuerpo, si es bueno para el pelo y para el cuerpo también bien, lo retiré con agua tibia después me di dos champú con este champú que me encanta mucho ya que le da suavidad al cabello y al final de esto no utilicé acondicionador pues no lo creí, no lo sentí necesario simplemente utilicé ayer Living mira cómo queda es tan suelto yo pues quería mostrarte en realidad y no tanto mostrarte a ti quería también yo misma ver cómo iba a quedar mi cabello porque a veces hacemos una mascarilla hacemos un tratamiento unas cosas inmediatamente hacemos el procedimiento no ponemos crema no ponemos gel de peinar gelatina equicosa y en realidad no sabemos 100% cómo ha pero la verdad es increíble cómo esta mascarilla tan tan así como tan simple dos ingredientes me ha fascinado el resultado me fascinó pues el cabello quedó con brillo manejable y suave y este es un pelo crespo afro textura 4B con un poco 3C tú sabes eso es la maravilla de la naturaleza porque yo no yo al final no sé ni qué textura soy porque una vez digo que esta otra se me parece a esta en fin eso no es importante una de las cosas importantes es la porosidad lo demás es visualidad recomendaciones para cuidarnos las puntas si tenemos el pelo liso porque aquí hay muchas niñas con el pelo liso bien larguito chicas a cepillar esa melena para que esos aceites puedan llegar hasta las puntas chicas rizadas como yo no podemos hacer eso pues tenemos que preparar nuestra mascarilla con más más frecuente y todas esas cosas si eres de esas chicas que no les gusta tanto cortar el cabello porque te gusta tu pelo largo y te duele cortarlo pues recuerda que como es la parte más vieja de nuestro pelo trata de hidratarla si no quieres tener si tienes un cuero cabelludo graso pero las puntas están secas pues trata individualmente de cuidar las puntas y a tus mascarillas profundas y aplícalas solamente en las puntas y esto te ayudará a mantenerla a mantener ese equilibrio tenemos que hacer las cosas con regularidad y esto nos va a asegurar que nuestro cabello bien despacito se va a recuperar o si está bien se va a mantener ahí en el nivel deseado espero que este vídeo sea de ayuda para ti de alguna manera te invito a que te suscribas a este canal y actives la campana para que no te vayas a perder las cosas que estoy compartiendo por aquí ya que siempre estoy haciendo cosas naturales para nuestro cabello así es que suscríbete y activa la campana para que no te lo pierdas chicas nos vemos en la próxima bye bye